AeroGuard, la ciencia detrás de la tecnología. Cada año se colocan aproximadamente 3 millones de catéteres venosos centrales en los Estados Unidos. En la actualidad, las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con el catéter, también llamada CRBSI por sus siglas en inglés, son una de las principales causas de lesión evitables en los hospitales. Las infecciones de la vía central comienzan con la colonización de microorganismos en el catéter, extraluminal e intraluminal. Para proteger el catéter contra las infecciones, los catéteres de Aero están disponibles con la tecnología AeroGuard, una fórmula antiséptica de clorexidina y sulfadiazina de plata adherida químicamente al catéter. La fórmula ha demostrado eficacia in vitro contra patógenos de amplio espectro, tal como bacterias gran positivas y gran negativas, así como hongos. La clorexidina con carga positiva se une a los sitios con carga negativa de las paredes celulares de las bacterias y los hongos. La molécula de clorexidina causa la ruptura de la pared celular. La pérdida del fluido celular, en última instancia, provoca lisis o muerte celular. Independientemente, los iones de plata de la sulfadiazina de plata ingresan en la célula, se unen al ADN de la célula y lo neutraliza. Esto inhibe su capacidad reproductiva. Se ha documentado que la clorexidina mata la mayoría de los organismos en menos de 30 segundos. La tecnología ArrowGuard está adherida tanto a la superficie interna como a la externa del catéter, lo que permite proteger al paciente después de la inserción, donde casi ninguna otra intervención puede llegar. La tecnología ArrowGuard está diseñada para liberar una descarga inicial de clorexidina inmediatamente después de la inserción para proteger el sitio de inserción. Después de la inserción, la protección sostenida de la tecnología ArrowGuard puede prevenir la colonización y las infecciones. Además, es el único CBC con protección que abarca las vías de extensión y los conectores, cubriendo toda la vía interna de fluidos. Esta acción protege al paciente de los microorganismos que pueden introducirse durante el acceso a la vía o a la manipulación del catéter. La tecnología ArrowGuard ha demostrado ser efectiva frente a patógenos responsables de la CRBSI. En un estudio, la tecnología ArrowGuard demostró una reducción comprobada de CRBSI del 79%. En los últimos 20 años, se han insertado más de 30 millones de catéteres CBC de Arrow con tecnología ArrowGuard y más de 30 estudios clínicos que verifican su efectividad. Además, el CBC de Arrow con la tecnología ArrowGuard ha recibido la clasificación más alta de las instituciones CDC, SHEA, IDSA e INS. Cuente con el líder de los catéteres CBC con protección azul. Para obtener más información acerca de la tecnología ArrowGuard, visite ArrowGuard.com.